Y hoy las expectativas estaban puestas en los docentes, con final abierto y cerrado para uno y otros. Para conocer los resultados es que estamos en comunicación con nuestra compañera Antonella Cocucio. Hola Anto, muy buen mediodía. ¿Qué tal Eugenio? Buen mediodía para todos. Estamos aquí en la sede de Anzafe Provincial, donde los docentes votaron en asamblea en esta situación democrática que tiene el gremio, que votan durante varios días en las escuelas y por una reñida votación se llegó al rechazo de la propuesta. Un rechazo que va acompañado también de medidas de fuerza en una situación bastante particular, porque los docentes privados en esta oportunidad aceptaron, también con diferencia, ya vamos a hablar del tema, pero aceptaron la propuesta de aumento salarial del gobierno. Y ahora aquí Anzafe quedó en este plan de lucha, solo en cuanto a que los otros gremios, como hacías referencia en toda la introducción, aceptaron la propuesta. Y un panorama bastante particular por el tema de la presión por el descuento de los días de paro, cómo encarar esta nueva etapa, cómo lo ven ustedes después de lo que fue esta votación, por 700 votos de diferencia, no llegaba a 700 votos. Así es, 600, buen mediodía, 623 votos. Así es, fue una votación, más de 30.000 compañeros han participado, de los cuales 14.854 optaron por aceptar la propuesta del gobierno provincial y 15.477 por rechazarla. Una votación que, más allá de la definición, creo que tuvo un denominador común en los más de 30.000 compañeros que han votado, donde entendemos que la propuesta es una propuesta insuficiente, lo hemos dicho cuando salimos del ámbito paritario. Una propuesta que contiene mucho de lo que hemos discutido, sobre cuestiones pedagógicas, sobre las condiciones de trabajo, sobre el modelo educativo, pero que indudablemente en términos salariales es una propuesta que se quedó corta. Nosotros esperábamos una propuesta mejor en el arranque, en el mes de septiembre. Entendemos que la finalización, ese 77% es un porcentaje que se ha quedado corto, pero se quedó corto incluso tomando otras referencias. Hace un par de días se definió en la paritaria nacional un 82%, por ejemplo, en diciembre. Y discutir en noviembre, no en diciembre, sino ya en noviembre. Los propios funcionarios del gobierno de la provincia decían que estimaban una inflación superior al 85%, y resulta que los trabajadores no ofrecen un 77%. Bueno, yo creo que este malestar atravesó a los más de 30.000 compañeros que votaron. Lo que sí se estuvo definiendo fue una estrategia. ¿Cuál es el plan de lucha? Bueno, los compañeros han definido un paro de 72 horas para el 20, 21 y 22 de septiembre, y un paro de 72 horas para el 27, 28 y 29 de septiembre. Ahora, sea en un contexto especial estas medidas de fuerza, en cuanto que casi la mitad de la votación optó por la aceptación. Se entiende que también por el temor al descuento de los días de paro que finalmente se van a efectivizar, en algunos es de 30.000 pesos para arriba lo que se va a descontar en este mes. ¿Cómo creen que será esta medida de fuerza, si el paro también se verá afectado por esta situación? Bueno, nosotros apostamos a la unidad, ¿no? Si hay algo que ha caracterizado a la ANSAFE, es la unidad. Lo que ha caracterizado a la ANSAFE es que cuando los docentes debatimos, discutimos, emocionamos, votamos y después definimos. Y cuando definimos, todos llevamos adelante esa resolución democrática. Lo que sí nosotros entendemos es que el gobierno de la provincia tiene que leer este mensaje. Y cuando decimos leer este mensaje, lo que estamos diciendo es que este conflicto quedó claro que no se va a resolver con amenazas. Quedó claro que este conflicto se va a resolver en tanto y en cuanto el gobierno de la provincia presente una propuesta y esa propuesta vaya en línea con las necesidades que tenemos los docentes. ¿Cómo se sale de esto? Siendo que el descuento se va a efectivizar, el gobierno está muy firme en su postura de fue para todos igual la propuesta. ¿Ahora? Bueno, nosotros claramente lo que estamos definiendo en esta asamblea provincial es exigirle al gobierno de la provincia que dé marcha atrás con los descuentos, exigirle al gobierno de la provincia que presente una nueva propuesta paritaria, que mejore la propuesta salarial. ¿Tiene recursos para hacerlo? Sí, tiene recursos para hacerlo. La discusión salarial se quedó corta, la propuesta salarial se quedó corta. Es necesario que el gobierno de la provincia presente una nueva propuesta para ser evalúada en la asamblea. ¿Creen que los podrían convocar en los próximos días? ¿O ante estos paros que ya se anunciaron, ven complicado el panorama? El gobierno debería convocarnos. ¿Pero por qué debería convocarnos? Porque tiene que haber una voluntad política para solucionar este conflicto. Un conflicto que no lo originamos los trabajadores, sino que lo originó el propio gobierno de la provincia cuando incumplió con la ley porque no nos convocó a paritaria, cuando le dijimos que nos tenía que convocar, hicimos un paro de 48 horas y 48 horas que quedaron en suspenso para que nos convoque y el gobierno siguió sin escuchar a los trabajadores. Bueno, ahora tienen la posibilidad de resolver este conflicto. ¿Cómo se resuelve que nos convoque y que haga una nueva propuesta? ¿La votación de Rosario influyó mucho en esta decisión? Bueno, ha sido una... De los 19 departamentos de la provincia hubo 12 departamentos que han votado por la aceptación de esta propuesta. Hubo 7 por el rechazo, lo que sí hubo una gran diferencia que tiene que ver con el caudal de votos, que tiene que ver con la delegación de Rosario, que indudablemente un porcentaje muy elevado de los votos de rechazo provienen de ese departamento. ¿Cómo ven el panorama hoy día? Tenés muchos años de experiencia en este tema, de experiencia sindical. Ya fue una paritaria distinta. ¿Cómo crees que va a ser estas próximas semanas? Y el plan de lucha, que como insistimos ante la amenaza del descuento de los días de paro, y se supone que van a seguir descontando, puede generar problemas en llevarla adelante. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenemos? Mucho debate, mucha fuerza en las trabajadoras y en los trabajadores para sostener esta definición, que fue una definición democrática. Acá no se discutió la valoración de la propuesta, se discutió cuál es la mejor estrategia. Bueno, hubo una resolución muy apretada, está claro. Bueno, ahora todos juntos vamos a salir a sostenerla, con el convencimiento de que esa fuerza que tenemos las trabajadoras y que tenemos los trabajadores, nos va a permitir mejorar nuestros derechos, mejorar la escuela pública, y es por eso que esperamos que el gobierno de la provincia nos convoque y mejore la propuesta paritaria. ¿Habrá movilizaciones? Bueno, esto es lo que se va a estar definiendo en los próximos días, seguramente entre todos los delegados seccionales estaremos definiendo cuáles son las acciones. Por ahora está claro que hay un rechazo a la propuesta, un paro de 72 horas para la próxima semana y otro paro de 72 horas para la semana posterior. Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes. Bueno, escuchábamos entonces así la definición de ANSAFE, los docentes públicos rechazaron la propuesta y vuelven al paro, 72 horas la semana que viene y la otra también en el caso de que no haya novedades sino que no haya convocatoria. ¿Qué había dicho el gobierno hace pocos días nada más? Que sí, se rechazaba la propuesta a partir de la próxima liquidación, ya se confirmaba el descuento de los días de paro, que en un docente que recién se inicia sería de unos 30 mil pesos, por lo cual es esto que ellos plantean, que fue una actitud, creen, amenazante por parte del gobierno en plena negociación, no dio mucho margen para un debate en ese aspecto cuando estamos en tiempos inflacionarios y el golpe al bolsillo es fuerte. Con esta misma perspectiva fue que votó Sadov, en una votación también muy ajustada, aceptaron la propuesta, pero Pedro Ayuvar fue claro diciendo nosotros creemos que el gobierno fue amenazante, con lo que planteó y que muchos compañeros votan por la aceptación de la propuesta con total disconformidad para que no le toquen el bolsillo. Hace minutos nada más también terminó la asamblea allí, en el Solar, donde se realizó desde mitad de la mañana y estuvimos hablando con el secretario general de Sadov, Euge, vamos a escuchar lo que decía. El resultado final de Sadov en general, después de las tres reuniones, tanto del norte ayer, hoy acá y en el sur Rosario, es aceptar con mucha disconformidad, con mucha bronca, por esto que calificamos, por esta coerción, que significa la amenaza de los descuentos, que obviamente todos repudiamos y que aquí hubo un malestar muy grande y que no lo puedo negar, obviamente tuvo que ver en el resultado porque como propuesta salarial no hay gran satisfacción ni nada por el estilo. Lamentablemente nos dividimos con los compañeros de ANSAFE, creemos que, bueno, ellos tienen esta visión y democráticamente han decidido esto, nosotros democráticamente decidimos aceptar, pero con mucha disconformidad y vamos a organizar... ¿Te sorprende lo que se decidió aquí en el sindicato? Me sorprende la paridad, porque prácticamente es mínima la diferencia, acá en lo que sería el centro norte, Rosario está más claro, pero tampoco es tanto, es un 60-40, entonces realmente creemos que es muy demostrativo de que en general los docentes están disconformes, tienen bronca, quisieran una propuesta salarial mejor, vieron cómo a nivel nacional la paritaria nacional docente acordó 82% a diciembre, con revisión en noviembre, cosa que nosotros también podríamos haber hecho acá, pero bueno, lamentablemente la, digamos, tosudez del gobierno nos dejó en esta postura que, bueno, si bien hoy está aceptada, porque tenemos que admitir eso, fue aceptada la propuesta, también es con mucha disconformidad de parte de los docentes. Más allá de esta aceptación, Pedro, se escuchó en la asamblea algunas mociones relacionadas con algún tipo de acción por parte de los docentes privados, ¿se van a concretar? Sí, sí, claro que la vamos a concretar, indudablemente también tendríamos que ponernos de acuerdo con los compañeros de Rosario y eventualmente también con los compañeros de ANSAFE, también hubo mociones de acompañar en las movilizaciones a los compañeros de ANSAFE, lo cual demuestra esto, que en realidad satisfechos no estamos y que queremos expresar esta disconformidad de alguna manera y lo vamos a hacer a través de ese tipo de medidas. Lo cierto que queda es el de los docentes, ya tenemos entendidos que en el sistema estaba cargado la posibilidad de descontar los salarios que finalmente la liquidación final comenzaría a hacerse hoy viernes y hay que ver la reacción que va a tener el gobierno si ante estos anuncios va a llamar a convocatoria de paritaria con los docentes el lunes, el viernes, porque generalmente cuando hay medidas de fuerza no se hace. Así es, por eso también preguntábamos el tema del plan de lucha, cómo se había organizado y de qué manera creen también la adhesión, vuelvo a insistir con eso, a un docente hoy en día que le descuenten 30 mil, 40 mil pesos y si tiene dos cargos obviamente eso se duplica, cómo lo va a afectar en su economía familiar este mes también, eso va a ser realmente algo que se va a tener muy en cuenta supongo en cada familia, en cada hogar, para ver si se adhieren o no a las medidas de fuerza que habrá. Se espera una declaración del ministro de Trabajo que estaría por emitirse un comunicado oficial, veremos si eso se da antes de que termine el noticiero, pero bueno, en el momento es esta la situación, por una votación muy, muy acotada, Anzafe decidió rechazar la propuesta, Sadov la aceptó, pero también te digo, nosotros estuvimos en la última media hora de la asamblea, mucha discusión cuando ellos habían aceptado y se enteraron que Anzafe rechazó, se alargó bastante porque todos pidieron la palabra para decir que no iban a dejar solos al gremio de los trabajadores estatales en cuanto al sector docente, que si hacían movilizaciones, lo dijo el propio Bayugar, iban a acompañar, esto ha dividido también de alguna manera la situación, por eso se alargó más de lo que se esperaba la asamblea en Sadov, pero bueno, la situación está planteada de esta manera, hay que esperar a ver qué reacción tiene el gobierno con el gremio de los docentes públicos, comúnmente nunca que hay medidas de fuerza se convoca, hay que ver si convocan antes de que arranquen las medidas de fuerza, pero todo eso dependerá de las declaraciones que lleguen por parte del Ministro de Trabajo o algún otro funcionario que se refiera a este hecho. Por lo pronto, la semana que viene, las escuelas públicas de toda la provincia, durante tres días, no habría clases. Anto, gracias por el contacto, un abrazo grande. Gracias, Eugenia.